¿Qué es la coalición cívica y el kirchnerismo? Y del otro lado los que defendemos la cidad de la libertad, los que queremos que las personas sean los propios arquitectos de su propio futuro y que vos enfrentes no solo los beneficios de tu accionar sino también los costos y eso implicaría que en el espacio habría los liberales que van desde los clásicos hasta los libertarios, eso también incluiría en ese espacio el peronismo republicano, el peronismo federal, el menemismo y los halcones juntos por el cambio que no quieran estar de la libertad. Dependiendo de una estructura socialdemócrata. En el peronismo federal está el gobernador Schiaretti, por ejemplo. Por ejemplo, y Urtubey también, y Lavagna también. Y los halcones juntos por el cambio está Macri, por ejemplo. Y la señora Gurrich y el señor Waldo Wolf, digamos, se han manifestado en esa línea. O sea, está dispuesto a dialogar al diálogo. Eso es bien política, ¿no? Yo lo que creo es que... La casa sabe sentarse en esas mesas. Bueno, el tema es, tampoco digamos, o sea, yo puedo estar, digamos, siendo todo el tiempo midiéndole el liberalismo en sangre de cada uno. Si la gente decide cambiar y decide abrazar la señal de la libertad y decide que ese es el camino, digo, ¿por qué no? Claro. ¿Quién soy yo para cerrarles las puertas? ¿Qué acaso, digamos, soy el dueño del liberalómetro? Claro. Eso no va conmigo. Hay otros que sí, que vienen y juzgan quiénes son o quiénes pueden ser y quiénes no. No es mi caso. Sí, pero tienen una gran ventaja y es que ellos tienen mucho menos tiempo de exposición al lavado de cerebro que es la educación pública. Independientemente que sea de gestión estatal o de gestión privada, donde básicamente la educación es el lava el cerebro a la gente para formar personas que sean esclavos de la religión del Estado. Entonces, menos tiempo de exposición al lavado del cerebro, que es la educación pública. Al mismo tiempo, los jóvenes son naturalmente rebeldes al status quo. El status quo hoy es de izquierda, por lo tanto, es normal que sean liberales. Y hay un rol fundamental en el tema de las redes sociales que hacen que hoy cuando un docente le dice algo a un alumno, el alumno va y mira la red y puede chequear si le están diciendo una estupidez o si le están mintiendo o lo están engañando. Todo eso ha permitido un renacer de las ideas de la libertad. Y no solo eso, sino que además la presencia de la pandemia fue un elemento que gatilló la valoración de la libertad por parte de los individuos. Y por eso arrancó con los jóvenes y hoy se disemina en un espectro muchísimo más amplio de la sociedad, con muchísima más llegada a distintos segmentos etarios. No, no, no. Lo que tienen que hacer es tener un programa económico consistente y donde el ajuste lo pague la política, no el sector privado. O sea, yo estoy a favor de pagar la deuda, ya sea con los acreedores privados, o sea, el mercado y con, digamos, los organismos multilaterales. Pero lo que yo digo es que el ajuste no lo tiene que hacer la gente de bien, lo tiene que hacer la política. Entonces, Máximo Kirchner y el kirchnerismo de la aladura quiere que lo pague el fondo. Eso va a ser un desastre porque en realidad va a pagar el fondo, pero también va a pagar la sociedad porque cuando se desplome el precio de los bonos, el riesgo para que se vaya a la nube y eso te haga descoordinar el mercado de bienes. Si se destruye la inversión, se destruye el empleo, se destruye los salarios reales, tenga más pobre, más inteligente, digo, el espiole lo va a terminar pagando la gente. Después está la posición del ala moderada del oficialismo y la pseudo oposición, que están de acuerdo y contentos con el programa que manda Guzmán porque no solo que el ajuste lo paga el sector privado, sino que además el sector público se expande. O sea, vos estás al borde del abismo y estos tipos están pensando en gastar más, así como lo ves. Y después lo otro que tenés, estamos los liberales de la libertad avanza, que no estamos de acuerdo en que el ajuste lo pague el sector privado. Nosotros queremos que, digamos, o sea, hay que hacer ajustes, que poner las cuentas fiscales en orden, nosotros pretendemos ir a un déficit cero, pero no primario, sino financiero. Y en ese contexto todo el recorte tiene que caer en la política, cero en el sector privado.